Soy testigo del poder de Dios, por el milagro que le ha hecho en mí. Yo he estado ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que le ha hecho en mí. Yo era ciego pero ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que le ha hecho en mí Yo estaba ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús